Seguimos en este desayuno 7.44 minutos de la mañana Pero ponme la musiquita Pedro Ramón Ah, ahí está, Freddy Ñañez, amigo del desayuno Ministro Freddy Ñañez, disculpe Presidente de TV, felicito Por ahí decían, hay cosas que no se felicitan No, bueno, estamos aquí cumpliendo la misión como la estás cumpliendo tú Freddy, hemos visto cosas terribles Cosas que pensábamos no podían pasar en una Venezuela como la de hoy en día Ver cómo se sacan cuadros de Bolívar de la Asamblea Nacional Porque bueno, esa no es la visión clásica de Bolívar Y ustedes tienen una serie de actividades que tú vienes a hablarnos Acerca de eso y a invitar al pueblo ¿Cuáles son? Bienvenidos a este programa Muchas gracias Como tú, yo creo que todos los venezolanos estamos muy preocupados por eso que sucedió Que fue un gesto, un gesto muy peligroso Peligroso porque toca los afectos de todo el país Independientemente de la tendencia política o religiosa que tengan los venezolanos E incluso los latinoamericanos Porque Bolívar es un patrimonio latinoamericano No solo un patrimonio en lo político, no solo un patrimonio en su pensamiento social Sino también un patrimonio desde el punto de vista del imaginario De lo que somos, de la estética de lo latinoamericano Peligroso porque todas las guerras reales en el territorio Principian en el ataque a los símbolos Y todos los venezolanos el 6 de diciembre demostramos que queríamos resolver nuestros problemas Por la vía democrática y creo que triunfó la constitución bolivariana de Venezuela En el sentido en que nos dio otra vez la posibilidad de en las tensiones más fuertes Liberarlas a través del pensamiento y del ejercicio de la política Romper los símbolos, por la excusa que sea Es una provocación muy delicada Que debe tomarse en serio y que debe profundizarse Por eso hemos decidido Desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura Blindar el imaginario heroico Blindarlo para el bien de todos nosotros Blindarlo significa Protegerlo de las agresiones De las agresiones de la sin razón Y para ello hemos convocado un foro Bolívar en el corazón Con intelectuales de la talla como Gustavo Pereira El maestro Pedro Calzadilla Luis Brito García Y Juan Antonio Calzadilla Este libro te lo traje a ti de regalo Es el libro Bolívar en Jamaica La carta y otros desvelos Un bello libro que escribió nuestro querido Gustavo Pereira Un poco para ver la dimensión humana de Bolívar en la derrota Momento más difícil, ¿no? Y cómo remontaba en cuanto a las ideas La importancia de sostener un proyecto La importancia de sostener una idea Y algo que me dijo ayer el general Pérez Arcai Mientras conversábamos Era que recordáramos que uno solo era el espíritu nacional Uno solo, no dos, no tres, no cuatro Y que ese espíritu nacional Era lo que nos había podido abrir el camino de trascendencia Como venezolanos Como herederos y como sujetos de una historia Entonces este foro lo que se propone es pensar a Bolívar Pensarlo en su dimensión Bolívar en el corazón Bolívar que ha estado presente en la pintura Desde Martín Tobar y Tobar hasta Omar Cruz Una gran trayectoria en los pintores populares de Canoao No hay un pintor en Canoao que no haya pintado a Bolívar Que no haya imaginado a Bolívar Melania y la grita Melania y la grita a quien le mando un saludo Y además la artesanía popular ha hecho que Bolívar trascienda Pintores anónimos sacrificaron su nombre Porque Bolívar fuese el nombre de todos nosotros Poetas, músicos Que han logrado en su canción, en su tonada Evocar a Bolívar Aun cuando Bolívar fue un nombre censurado Aun cuando Bolívar fue un nombre boicoteado Fue un nombre difamado El arte y el pensamiento han logrado que Bolívar llegara hasta este momento Y hasta que si Hugo Chávez Un venezolano más Que logró Desentrañar el verdadero afecto bolivariano Y logró enrumbar el país Por la idea que Bolívar había construido y vislumbrado en el siglo XIX Es un hombre que está en el corazón de los venezolanos Y que tenemos que respetar el afecto que tienen los venezolanos y las venezolanas Tanto por Bolívar como por Chávez Yo le pediría a cualquier venezolano de oposición Que se sume a esta defensa de nuestro símbolo patrio Y que se sume también a la defensa de la democracia Que es el gran patrimonio contemporáneo que nos dejó el presidente Chávez Ministro, usted está en este gabinete de calle Lo han llamado de muchas formas El gabinete de calle, el gabinete de guerra El gabinete de contacto, el gabinete de, no sé, del roce Y todos están en la calle Y yo iba por allí, porque he conversado con mucha gente Abiertamente opositora Que rechaza este tipo de acciones Fue un efecto boomerang en su visión Se despertó algo que con Chávez estaba muy muy arriba Y que tal vez, bueno, por la dinámica que ha adquirido la revolución bolivariana En los últimos dos, tres años Estaba como allí guardadito ¿Cómo lo evalúa ahora Freña y el ministro? ¿Cómo evalúa que el...? Este sentimiento nacional Porque bueno, nosotros dijimos, por ejemplo En un programa acá, bueno, los niños que pintan a Bolívar Y nos ha llegado una cantidad de cosas Que bueno, se las haremos llegar a ustedes también Para que, no sé si... La gente decía, ¿será que pintamos todas las calles con Bolívar? ¿Será que hacemos actos de desagravio con simplemente papel y crellones? Hay un gran movimiento en la calle De decir, oye, hay que respetar a este señor Más allá de lo que tú puedas pensar Este señor representa lo mejor del ser venezolano ¿Cómo lo evalúa? Bolívar decía en un momento también grave de su vida Que si su muerte contribuía A que cesaran los partidos Y se consolidara la unión Él bajaba tranquilo al sepulcro Yo creo que es el Bolívar vivo El que hace que los partidos cesen Y se consolide la unión Y se demostró en ese afecto Porque estamos hablando de los afectos Estamos hablando de un sentimiento profundo Que es la venezolanidad Que está asociada a Bolívar Indefectiblemente Porque Bolívar es el creador de un nosotros Bolívar y todos los patriotas Pero en este caso Bolívar que ha sido el agredido Agredido bajo el pretexto De que se trata de un cuadro que no es el clásico Que un cuadro... No hay un cuadro clásico de Bolívar Todos los rostros Las imágenes de Bolívar Están arraigadas en nuestro imaginario En nuestra memoria Por lo tanto, no hay un rostro dominante Ese argumento de que él mismo dijo Que el cuadro... Bueno, Bolívar habló de sí mismo Con su reflejo Con su subjetividad En el momento Pero este cuadro que ellos están rompiendo Representa el presente de Bolívar La humanización O sea, pudimos ver que Bolívar De verdad fue un ser humano Como nosotros Que tuvo rostro Que tuvo temperamento Que es una presencia en el Panteón Nacional Porque estas mismas personas que rompen El cuadro de Bolívar Dudaron de que los restos Del Libertador Fuesen los que reposaban En nuestro Panteón O sea, horadar a Bolívar Ha sido una tarea De muchos De muchos interesados En que no haya un proyecto nacional Por eso Por eso el maestro Augusto Mijares Tiene que escribir Hacia finales los 60 libros Lo afirmativo venezolano Para poder retomar Primero la dignidad patria La dignidad nacional Y los referentes altos De un país Porque había una cruzada En la literatura Libros De biografías Espurias Que decían de Bolívar Cualquier cantidad de cosas O que lo minimizaban O que lo reducían A una caricatura Que si era mujeriego Que si murió de sífilis Que si tenía la bochillona Que si era bajito de estatura Detalles Que van al margen De su vida Y de su obra Y también novelas Que frontalmente Estaban planteadas Para socovar la patria Un ejemplo Y me perdón La autorreferencia A mi generación Y en mi caso particular Nosotros no crecimos En los 90 Insuflados Del espíritu bolivariano A nosotros nos parecía Nos habían hecho pensar Cierta propaganda liberal Que ser patriotas Era un asunto del pasado O un asunto De los países totalitarios Y entonces que lo bueno Era ser cosmopolita O universalista Y había que olvidarse Entonces de una referencia Nosotros venimos A encontrar esa raíz profunda En mi caso Y yo creo que mi generación Con el presidente Chávez Cuando el presidente Chávez Saca la bandera ¿Cuántos venezolanos Usaban la bandera de Venezuela Con orgullo en los años 90? ¿Cuántos venezolanos Le iban a la vinotinto Por poner un ejemplo puntual En los años 90? El orgullo patrio Es fundamental Para que nosotros Tengamos una comunidad Y la comunidad Es fundamental Para que nosotros Tengamos paz Tarea primordial Del ministerio de cultura Crear comunidad Y blindar el imaginario Heroico Es una de las tareas Que nos ha encomendado El presidente El presidente de la república Más allá De los partidos Más allá De lo que De lo que nos enfrenta Porque no hay que tener Miedo a la diversidad La democracia Es enfrentamiento Permanente De ideas Pero más allá De todo ello Convocar A que nuestro Nuestro pasado Heroico Nuestro imaginario Y nuestro devenir Porque de eso depende Nuestro devenir Como país Este Puede ser Respetado Enaltecido Y amado Por todos nosotros Ministro ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo hago para ir al foro? La gente está esperando Y lo que viene El Teatro Bolívar Por excelencia Va a ser El lugar donde vamos a tener Tres foros Tres martes Bolívar en el corazón Hablarán entonces Luisito García Gustavo Pereira Pedro Calcedilla Y Juan Antonio Calcedilla Y tendremos un segundo foro Con pintores Para hablar un poco De la imagen Cómo Bolívar Se plasmó en la imagen Y la interpretación estética Que tiene Bolívar Y finalmente Los poetas hablarán De Bolívar En el verso En la décima Y en la poesía Moderna Para ver Cómo ha sido interpretado Y cómo ha sido De alguna manera Desplegado Desde las artes Y desde la ética Y desde la estética Eso va a ser este martes A las 7 de la noche Por supuesto Entrada libre Por supuesto Vamos a tener tertulia Después vamos a escuchar Al público Lo que el público Tiene que decir Y que esta Reafirmación de Bolívar Que este desagravio Sea un acto de amor Concentrémonos en eso Porque el amor Es más fuerte Alguien rompió Un cuadro de Bolívar Un cuadro científico Pero millones De venezolanos Yo creo que La mayoría La gran mayoría De los venezolanos Hemos respondido Con amor Al libertador Así que Si el amor es más fuerte Al Ministerio de la Cultura Le corresponde Ser la vitrina De ese fervor patrio De ese amor Por la paz Y por la comunidad Los invitamos Martes 7 de la noche Bolívar en el corazón Todo el mundo invitado Yo te decía Bueno estamos aquí Organizando un cineforo Una cosa Cuando tengamos Estamos a la orden Te vamos a Mira bueno Amor La gente tiene muchas manifestaciones ¿No? Y hoy es el día de la pastora De hecho hay un monumento Creado en revolución En Barquisimeto Este dólar Y tenemos un contacto Con nuestra corresponsal Para que nos cuente Cómo comienzan las actividades Ya buenos días Te escuchamos Ahí está Así es Muy buenos días Jordán Y por supuesto A todo el pueblo De Venezuela Que hasta ahora Nos sintoniza A través de las pantallas De venezolana De televisión Como podemos observar A través de las pantallas De BTV A mi espalda Se encuentra ya La Virgen De la Divina Pastora Específicamente En el templo De Santa Rosa Ubicado específicamente En la ciudad De Barquisimeto Estado Lara Y es que precisamente En este momento Ya se dirigen Al pueblo A toda la peligresía Personas de diferentes Estados del país Estamos hablando Jordán Pueblo de Venezuela De más de 2 millones De personas Que el día de hoy 14 de enero Se movilizan Hasta el Estado Lara Hasta Barquisimeto Para caminar Y por supuesto Celebrar Este día Visita Número 160 De la Divina Pastora Y es que En este momento La Virgen Hará su oficial Salida Porque en los próximos minutos Se llevará a cabo La misa Oficial Una misa Que le da La despedida A la Virgen Del pueblo De Santa Rosa Para realizar Emprender Ese recorrido De más de 7 kilómetros Estamos hablando Que ya recorrerá Las principales avenidas De nuestra ciudad De Barquisimeto Hasta llegar A la iglesia Donde se dará La misa De bienvenida A la excelsa Madre De todos Los larencios Y por supuesto Del pueblo venezolano Estamos hablando De la catedral De la ciudad De Barquisimeto En este preciso momento Yo me encuentro ubicada Específicamente En lo que es El cordón pastoral Es un grupo De personas Que están El día de hoy Acá Desde muy temprano Dispuestos Para brindar Todo el resguardo La integridad La seguridad A la Virgen Pero nosotros De inmediato Jordán Vamos a conversar Con parte De los devotes La feligresía Y también integrantes De este cordón pastoral Que el día de hoy Hacen acto De presencia En este lugar Para venerar A la Virgen Para rendirle Honores En este día Tan especial Vamos a pulsar Algunas de las opiniones De las personas Que se encuentran acá Desde muy temprano Señor Buenos días Su nombre y apellido Estamos en vivo Para Venezolana De Televisión Para que nos hable Su visita El día de hoy Acá 14 de enero En la visita Número 160 De la Divina Pastora Sí, buenos días Mi nombre es Nelson Zambrano Vengo acompañado Con mi esposa María Josefina Venimos al Estado Aragua Por primera vez Estamos asistiendo A esta fiesta Tan maravillosa En honor A la Divina Pastora Este Es un honor Para nosotros Acompañar A todos Los peregrinenses De estar acá En esta 160 Edición Pedí por la salud De mi hermano Que en verdad Hace un tiempo atrás Estuvo muy mal De salud Y gracias a ella Gracias a Dios Pues ha cambiado Su estilo De vida Su salud Ha mejorado Y venimos A agradecerle a ella Esa bendición Que nos ha dado Nuevamente Está muy cerca Ya la imagen De la Virgen Está muy cerca La imagen De la Virgen ¿Qué siente usted Cuando la ve Con ese vestido Que carga Este año Muy conmemorativo Porque la vistieron Relacionada Al año De la misericordia ¿Qué siente usted Cuando la ve Cuando la mira? Bueno Siento una gran emoción Siento de verdad Una alegría Siento que Debemos De tener Una paz Siento que debemos Estar más unidos Y para nosotros Pues nuevamente Repito Es un honor Un placer Estar acompañándola A ella aquí Y darle nuevamente Las gracias Y la emoción Es grande Estar con ella Aquí acompañándola Bien Muchísimas gracias Es parte entonces De los testimonios De los devotos Como ya lo mencionaba Vienen de diferentes Estados del país Nuestro camarógrafo Allí se encuentra Pues Haciendo el enfoque A lo que es La imagen ya De la divina Pastora Podemos observar La vestida Con un color Muy particular Que representan La ternura Y como ya Lo mencionaba En A propósito Del año De la misericordia Los colores del vestido Son específicamente Beige Y vino tinto Nosotros por supuesto Nos mantendremos Desplegados Desde este lugar Para llevarles a ustedes Todas las incidencias Jordán De lo que Acá ocurre Recordamos que es un día Muy emocionante Un día donde el pueblo Está feliz Está contento Y por supuesto Elevando Las plegarias De diferentes Motivos Para lo que es Este año 2016 Nosotros con este Pase Devolvemos El pase Al estudio Jordán Si tienes alguna pregunta Gracias A nuestra corresponsal En esta palabra Bueno Cobertura especial De Venezuela La fe del pueblo Está allí El amor del pueblo Está allí Vamos a estar pendientes De todo esto Les recuerdo Martes 7 de la noche El honor de escuchar Al señor Luis Brito García Hablando de Simón Bolívar Ojalá yo me pueda escapar De aquí Y acercarme hasta allá Los invitamos a todos ustedes Es el primer martes Y también hay un premio Me decía el ministro de la cultura Para el ensayo De la carta de Jamaica Se va a entregar El centro nacional de historia Convocó la carta de Jamaica En el siglo XXI Ya se dio el veredicto Y se entrega Y se entrega también ese martes Esto es muy interesante Porque Lo que ha hecho El profesor Pedro Calzadilla Es darle Presente a nuestro pasado Es darle contemporaneidad Al heroísmo Es Es convocar A la emulación Del heroísmo Hace poco Analítica Sacó un editorial Que decía que Los héroes deberían estar En el panteón Y uno interpreta eso Que es como que Los héroes deberían estar Olvidados Yo creo Que los héroes Viven en la emulación Cotidiana Del heroísmo Eso significa Que nosotros tengamos La virtud Y las luces Como prioridades En nuestro En nuestro quehacer Y que todo lo que hagamos En nuestra oficina En nuestro trabajo En En Al criar nuestros hijos Sea un acto de heroísmo Eso es lo que tenemos Que Que convocar Eso es lo que tienen que Promover los medios De comunicación Porque necesitamos Definitivamente Tonificar Nuestro Nuestro sentido patrio Bueno Con ese día maravilloso Nos vamos a quedar 8 de la mañana Yo los veo Mañana es viernes Si mañana es viernes Mañana a las 7 de la mañana Acá en BTV Les invito a seguir Con este programa Gracias ministro Gracias presidente Y el martes a las 7 Nos vemos en el teatro Bolívar Bolívar Con Luis Brito García Eso lo vamos a estar Promoviendo en la pantalla Gracias a ustedes Por permitirnos Entrar en sus lugares Nos vemos mañana Gracias a ustedes